He encontrado a mi padre, pero no sé si eso ha sido para bien o para mal. Nuestras metas coinciden, al menos en lo que respecta a la independencia, pero sigue defendiendo a Charles Lee, el hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea. Sin embargo, quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan. Oigo hablar de libertad e igualdad, pero solo para los hombres blancos con tierras. Y la gente como yo, o Sherry, ¿qué papel tendremos en este nuevo mundo? ¿Tendrá razón mi padre? Tengo muchas cosas en que pensar y poco tiempo para hacerlo. Oh, bienvenido. ¿Qué tal en Martínica? Aquiles, yo te debo una disculpa. No estuvo bien decir las cosas que te dije. Tus palabras fueron duras, Connor, pero también ciertas. Fallé a la orden. Permití que los templarios se hiciesen con el control. Su dominio se ha debilitado, lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz. Imagina todo lo que lograríamos si nos unimos. ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre, ¿verdad? No diré que confío en ese hombre, ni siquiera me gusta. Pero sería negligente ignorar esta oportunidad. Hayzan podría escuchar, pero te entenderá. Y si lo hace, ¿estará de acuerdo? Incluso él debe admitir que podemos hacer más juntos que por separado. Supongo que partirás en su busca. Sí. Iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer. No. 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 Franc -"No." No. 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 It 폭�omين. No. No. Totally. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Frenad a media vela! ¡Media vela! ¡Paradlo en seco! ¡Media vela, rápido! ¡Sinparad! ¡Otra un brazo rojo! ¡A acabar con ellos! ¿Por qué son tantos? No nos importa, lucharemos. Sí, ahora mismo somos peces en un barril. Y estoy seguro de que hay más en camino. ¿Qué podemos hacer? Solo rezar para que no nos encuentren. ¡Venga, venid todos! ¡Os estamos esperando! ¡Seguid alerta! ¡Debemos protegerla! ¡Alto! ¡Y fuego! ¡Aún no! ¡Ahora no me trae a cada uno de los sentidos! ¡Y orden de daño! ¡Ya! ¡Huegos bien! ¡Seguid alerta! ¡Fuego! ¡Ena necesitamos tu ayuda! ¡Horga David Jones para mí! ¡A media vela! ¡Dame media vela ya! ¡Huegos bien! ¡Dándolo ya navegamos! ¡A toda vela! ¡Están atacando a la venta borda! ¡Por la tierra! ¡Por la tierra! ¡A media! ¡Preparo! ¡Diparo! ¡Diparo! ¡Están atacando a la venatorna! ¡Lo hundemos! ¡Buca de guerra! ¡El palo mayor de la venatorna ha caído! ¡Debemos acercarnos! ¡Maldita sea! ¡Urgerá este de mi ataque! ¡Alto! ¡Fuego! ¡No! ¡No abonceré de eso, señor! ¡Tengo! ¡No! ¡No! ¡Será nuestro premio, tripulación! ¡Alto! ¡Luego! 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 ¡Ese tiro ha fallado! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡Dadme media vela! ¡Beno ritmo! ¡A ver! ¡Busca la guerra! ¡Busca la guerra! ¡Busca la guerra! ¡No! ¡Busca la guerra! ¡Sin vela! ¡Quiero media vela! ¡Quiero media vela! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el alcázar! ¡Asegurar las líneas de mapa! ¡Matar la proa! ¡A las armas! 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 ¿Por qué sabía el mando británico lo de la veladona? ¡El mando británico no sabía de esto! ¿Y por qué estáis aquí? ¡Nos trajo aquí un patriota! ¡Nicolas Biddle! ¿Para quién trabaja Biddle? Creo que ya lo sabes, asesino. Creo que ya lo sabes, asesino. ¿Qué ha dicho el capitán? ¡Nicolas Biddle los guió aquí! ¿Preparó? ¡El Randolph! ¡¿El Randolph?! ¡A por ellos! ¡Alto a esa orden! ¡Pretende desviarnos! ¡No podemos dejar a la veladona indefensa! ¡Pero señor! Está incapacitada y vulnerable. Que se marchen. Volveremos a vernos muy pronto. ... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Venid! ¡Tenemos problemas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Había algo más en ellos. Algo realmente asombroso. Una máquina voladora diseñada por el mismísimo Leonardo da Vinci. Y la he construido. ¡Puedes ser el primero en probarla si quieres! ¡Podrás volar! ¡Como un águila! ¿Y funciona? Da Vinci fue una de las mentes más privilegiadas de la historia, el hombre más brillante que ha existido. Puedes estar seguro de que funciona. ¿Quieres probar? Sí, un dispositivo semejante me resultaría útil. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Gracias. No, no.